Música 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 Una vez que te dije, una vez que te dije que era bonito se te puso la cara Se te puso la cara y cuando la dije, ya arriba, ya arriba Ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba y yo soy marinero Soy marinero, soy marinero, soy capitán, soy capitán Soy capitán ¡Bailé, pa' mi ser! ¡Dé, pa' mi ser! ¡Bamba, banda! ¡Bamba, banda! ¡Ay, cúpido te pido! 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 ¡De comparación! ¡Que cierre caerá la banda! ¡Cabe la banda! ¡Ey, cúpido en la gamba! ¡Bailando un prozón! ¡Bailando un prozón! ¡Baila arriba y arriba! ¡Baila arriba y arriba! ¡Ay, baya arriba y arriba! ¡Y soy el pueblo, soy mariner! ¡Ay, cúpido te pido! ¡Eres tu y capitan! ¡Esta pitán! ¡es tu y capitan! ¡Bamba, banda! ¡Bamba, banda! ¡Bamba, banda! ¡Bamba! ¡Gracias por ver el video!